Bueno, existe un dúo que yo escuché una vez, un dúo a piano y chelo, y cuando lo escuché dije, algún día tengo que invitarlos a que toquen conmigo. Hay uno de ellos que está invitado hace 31 años conmigo, que es Miguel Núñez. Y su hija, Mariana Núñez. Vamos a hacer dos canciones. Dios de Gloria, yo pensé que era la canción principal del disco que hice con su mismo título. Sin embargo, con el tiempo, pensé, cambié de idea y pensé que Nostalgias era más representativa de este disco. Entonces, voy a cantarles Nostalgias. Nostalgias 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 ¡Gracias!